Música Detrás de cada madre de Huracán hay una historia de lucha, fortaleza e inspiración. Lo más difícil fue embarazarme. Después que no soy mi hijo, lo más difícil ha sido ser madre soltera. Puedo dar fe de lo que es ser una madre, de luchar sola el día a día, solo con la ayuda de Dios. Es cierto que a veces hay situaciones difíciles que nosotros tenemos que enfrentar como madres, con los hijos, con las hijas, con los nietos. No es una tarea fácil, es muy difícil. Tener ese privilegio de tener a una personita dentro de vos que crece. Le damos gracias al Señor porque nos ha bendecido. Tener ese don de madre y si es madre soltera desempeñar, pues ese don de mamá y papá. Las Madres de Huracán son hijas de la madre tierra y de la autonomía regional, de las cuales han heredado su gran sabiduría y su inmensa capacidad de amar. La vida misma te va enseñando que tenés que organizar tu tiempo para poder responder a tu trabajo, a la demanda que hace tu familia, de tu tiempo, de tu espacio. Cuando sos tía, sos mamá, sos hija, entonces hay como varios roles que al final uno hace como mujer. Tener a cargo una persona a la que tenés que educar y tenés que enseñarle las cosas que, a mi parecer, son correctas, es una responsabilidad grande. Creo que todo el proceso es duro, pero tiene recompensas que valen la pena. La risa que me saca hablar con Ian. De pronto vos podés entrar a dar conversación con él, él tiene siete años, y es como que estás hablando con un adulto, y me dice cosas que de pronto yo me quedo seria porque yo misma no entiendo o yo le digo, ¿de dónde sacaste eso? No hay noche que yo no termine una sonrisa después de tener una conversación con él. Entonces creo que esa recompensa es la más grande que yo he logrado conseguir de todo este proceso. Nuestras madres son el pilar fundamental de la sociedad nicaragüense, porque nos renuevan cada día y nos forman como ciudadanos estimables. Algo muy importante y muy bonito es lo que aprendemos de los hijos. Es increíble lo que ellos nos pueden enseñar. A veces se piensa que somos los mayores los que sabemos, y no. El hecho de ser madre es un aprendizaje. Compartir ese momento con personas que son parte de uno. Son el amor en persona. Si alguien quiere saber qué es el amor, tiene que ser madre. La mejor experiencia como madre es que pues tengo el respeto de mis hijos. Siempre quise tener para ellos. En lo poquito que pude aprender, lo quise pues enseñar a ellos, que fue la educación. Y gracias a Dios pues ya cada uno está formado. Yo quisiera que nunca hubiera pasado el tiempo y siempre tenerlos ahí. De dos, tres años, cuatro años, criar a los hijos es bien difícil. Y a medida que se van presentando las situaciones, uno trata de superarlas, de ir viendo cómo le da respuesta. En Huracán, las madres dan lo mejor de sí. Se sobreponen a todo. Se adaptan a los cambios por amor a su familia. Yo trabajo día a día. Me distribuyo entre el trabajo, mis estudios y mis hijas. Entonces el simple hecho de dedicarle media hora a tus hijos como madre, el día de mañana ellos te lo van a agradecer. Tengo una bonita relación con mis hijas y doy gracias a Dios por eso. El primer momento que me di cuenta que tenía una personita en mi vientre, fue una bonita experiencia y agradezco profundamente a mi mamá. Dos semanas antes de mi parto y mi madre siempre estuvo cuidándome. Mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí en esta etapa muy bonita de mi vida. Nuestras madres son testimonios de fe y amor, de anegación y optimismo. Ellas son el perfume vital que nos motivan cada día a ser mejores personas. Yo como mujer, como madre, como emprendedora, les animo, ¿verdad? Porque sé que es bastante difícil, que sí pueden, son mujeres sobre todo. Pensé que no lo iba a lograr, que iba a ser muy difícil para mí, pero me siento muy satisfecha porque tengo hijos muy responsables. Estoy luchando en concluir mi carrera para el día de mañana, tener con qué darle lo que necesite. Ser madre para mí ha sido difícil, difícil porque todo el tiempo yo he trabajado, he trabajado para mantenerlo. Y no me arrepiento también de ser madre porque ahora lo veo ya grande. Esta casa de grandes talentos femeninos felicita a las madres nicaragüenses y las invita a superarse cada día y a luchar por conquistar sus sueños. Su caminar se siente en toda la universidad, se siente a nivel nacional y se siente a nivel internacional. Son un orgullo. Congratulations to all the mothers of Huracan. Wanyaptikananisutkosbilarabah. Yangnanibilakaikankabah mananismah. Huracan, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Hàcies. Hac reduzir que la plus�ar�ивать am gefallen. Hacation. Huracan. Hacbound. Hacbound 2 a 15−15. Riche vary. erry.